La Universidad Tecnológica de Durango es fiel a su lema, actitud, conocimiento y desempeño. Desde que inició sus actividades ha ofrecido una educación superior de calidad como estrategia para acrecentar el capital humano y contribuir al aumento de la competitividad del Estado. Hoy, a cuatro años solo de su fundación, ha duplicado su oferta académica, triplicado sus docentes y septuplicado sus alumnos. Por eso vuelvo a felicitar al rector y a toda la comunidad universitaria por estos logros, pero en especial por este nuevo espacio de intercambio académico que hoy se inaugura. La gran oportunidad de México está en poner a la ciencia al servicio de la práctica, pues en la medida en que se fortalezca la educación técnica, todos saldremos ganando, los jóvenes, las empresas, Durango y todo el país. El presidente Peña tiene entre sus prioridades fundamentales reformar la educación para que sea una educación de calidad. Y aquí en Durango tiene a un dirigente político, a un líder que es el gobernador que secunda ese propósito. Habré de transmitir su mensaje, señor gobernador, al presidente de los mexicanos, pero puedo adelantarle que él, el presidente Peña Nieto, seguirá respaldando a Durango en materia educativa.